Nuestra Mariah Lyon Nuestra Mariah Lyon Nuestra Mariah Lyon o sea, hablar, decir, oye, yo siento esto, yo siento esto, entonces estamos en un canal, o sea, estamos en el mismo canal, lo único es que desde afuera las cosas se ven tan distintas que es bien importante escarbar a fondo y conocerse y eso seguramente siempre te va a unir a la persona que tienes enfrente y eso fue lo que pasó conmigo y con Romy. ¿Y habrá alguna colaboración? Ella me buscó, ella, así, María, la verdad es que siento que no lo hice muy bien y la dije, mira, márcame, platicamos y te juro que es una chava que dice, aprendí un montón de esta experiencia, le dije, mira, así son las cosas, ¿no? A todos nos ha tocado en algún momento estar en un lugar desafortunado, pero de algo desafortunado, pues saquemos algo bonito que es el entendimiento y posiblemente a lo mejor una amistad. ¿Estás segura de tu talento? Claro, que soporte, que soporte. Mira, estoy segura, creo que es una de las cosas más difíciles como artista sentirse uno seguro de sí misma, porque todo el tiempo está en circunstancias complicadas en donde la gente duda y donde a lo mejor un productor duda, otro no, los castings donde no te quedas también siempre desde ti, pero qué importante es trabajar tu autoestima, trabajar tu seguridad y la verdad, esta frase me la dijeron hace poco y la abrazo con todo mi corazón, el trabajo dignifica, no hay más. Y aparte te diste cuenta del cariño que te tiene la gente, el nuevo comentario que dijera María, no sabe ser bien, de todo. Híjole, te juro que digo, ay, todo ha valido la pena, o sea, yo quiero, a mí me basta con que me quieran mis papás, pero cuando de pronto se une toda esa gente que consume tu música, que te dedica un momento de su vida para dar un buen comentario sobre ti, lo agradeces con el alma y te compromete también a seguirte muriendo en la raya, ¿no? No bajar el nivel. Oye, si te ofrecieran, por último de mi parte, ser bien aventureras, si te ofrecieran ser Elena Tejero, ¿te avientas o no? ¿Sí les gustaría? ¿En el tubo, una aventurera en el tubo? Sería algo diferente. Estaría bien padre. ¿Una aventurera? Pues sería una aventura, eh, la verdad es que sería un papel retador porque, tanto allí como Nurka, como Liz, como todas las actrices que la han hecho, han dejado la vara altísima, todos los retos a mí me gustan, entonces, veamos. ¡No! ¡Es un sorteo! ¡Es un sorteo!